Hola a todos, soy Alejandro Ramírez. Bienvenidos a los hechos relevantes en TheFinanzas.com al cierre de los mercados. Hoy es lunes 14 de octubre. En plena digestión del informe de la UCO sobre las andanzas de Ábalos Goldó Aldama y algún que otro estrecho colaborador no hace tanto tiempo del presidente Sánchez, el gobierno prefiere dar una patada delante a los temas calientes que tiene sobre la mesa. Así el ministro de Economía Carlos Cuerpo se ha sumado a la moda de meter presión a los reguladores para que alarguen los plazos de la OPA lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell. No es buen momento este para que un gobierno tan débil y cuestionado meta mano en una operación tan sensible. Por eso el ministro de Economía desliza sutilmente que la Comisión Nacional del Mercado de la competencia pasará a fase 2, que consiste en un análisis más profundo de la operación y que alargará los plazos. Al dar por hecho los pasos que seguirá a competencia, Carlos Cuerpo ha fijado como fecha para la OPA el final del primer trimestre de 2025, aunque algunas firmas de inversión lo ven más lejano, a finales del primer semestre. En BBVA tienen claro que lograr una aceptación del 50% del accionariado de Banco Sabadell, que es al que está condicionado el éxito de la operación, no tendrá ningún contratiempo. Ese objetivo lo ven conseguido. El problema lo tienen en las condiciones que puede imponer competencia a la operación. El gobierno quiere que los reguladores hagan el trabajo sucio, que pongan tantas pegas a la OPA que BBVA acabe finalmente desistiendo de ella, aunque cuente con el apoyo de la mayoría de los accionistas de Banco Sabadell. Conforme se alarguen los plazos, la OPA será encareciendo también para BBVA, que tendrá que pagar otro dividendo en efectivo. Pero la clave estará en las condiciones. El gobierno quiere que sean las más duras posibles. Saludos. Gracias.